Silencio, silencio tierra de María, que lo que cuento ahora fue de veras. Denme en el capricho que lo forme como un cuento, que los cuentos sueños son, un breve sueño navideño que en este protagonista soñó. Revísteme, señor, con tu dulzura y piedad, el alma de este humilde servidor, vuestro narrador. ¿Queréis que os lo cuente? Vamos, pasad, coged calor. Bienvenidos seáis todos, pueblo cristiano, pueblo de Dios. Cuentan que el Señor quiso bajar a la tierra para recuperar la vida perdida de su creación y a imagen y a semejanza de nosotros, un ser divino y humano, mesiánico, mandó. Cinco letras componen su nombre y dulce néctar para los labios son. Pensativo andaba aquel día asba, ya que, a tan insigne príncipe de la paz, un hogar quiso poner en la tierra, mas no lo halló. Cuentan que Rendido soñó, y en aquel sueño, la visión. Para bien nacer un vergel, obra eterna, tierra prometida. Andalucía le puso por nombre y entonces descansó. Siete comarcas tiene, en el corazón de esta, allí donde él mejor vio, una de las siete escogió. Campiña sevillana le llaman, pero para él, Marchena, Belén de la Campiña sevillana, le suena mejor. Nacerá de mujer pura, concebida sin pecado original. Varón no he de conocer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Y el barco de su cintura, que sería su primera cuna, el verbo se hizo carne y entre nosotros habitó. Así quiso sellar Dios su pacto con su creación, ¿verdad?, sublime acto de amor. Y dijo el Señor en su testamento, y dice entonces, y proclamar la buena nueva, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha estado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Esta Belén de la Campiña sevillana necesita un mensajero, exclamó el Señor. He de buscar entre mi pueblo, hombre humilde y servicial, ha de ser, y en él se fijó, tú, sí, tú serás. A ti te llamaré campanillero, heraldo del Señor. Eres el elegido, el ungido, por nacido dócil, servicial, todo corazón. Y añadió, campanillero, no irás solo, busca entre tus iguales quienes te acompañen, en tan ejerza misión. El campanillero, entonces, su rodilla en tierra posó. No se hable más, padre, sea tu voluntad y no la mía, pues tú lo dices, mi Señor. Y el heraldo preguntó, ¿cuándo llegará el momento, Señor? Pierde cuidado, hijo, la señal os la doy yo. Seréis hombres valientes, seréis protegidos ante cualquier dolor. No temeréis ni al frío, ni al viento, ni a la fresca lluvia de la madrugada, pues la fuerza de mi espíritu estará con vosotros, como viva llama de amor. Decid al pueblo que os mando yo. Cada año, por recoletas, callejuelas y rincones, pregonad. Un rey de reyes nacerá, y su reino no tendrá fin. Joaquín y Santa Ana, sus abuelos son, será hijo del Altísimo, concebido por obra y gracia de Dios, de la estirpe de David, libertador, el que salva, Jesús, nuestro Redentor. Capas y sombreros llevad. Así, vuestra alma campanillera, revestida con mi espíritu, quedará. Vivid en fraterna hermandad, en igualdad, en libertad para anunciar. Seréis mis testigos, cada cual una figurita en un hermoso portal. Ya sabéis, como os canta vuestro coro, hermano, el coro Nuestra Señora de la Piedad. ¿Te acuerdas? Escóge la que quieras y represéntala. Lleva leche, visita al anciano, entrega al desvalido un poco de tu amor. O solo sé un buen padre, o humilde madre, o el buey, que solo da calor. Pasó el tiempo, aquel tiempo en heredad, y aquella tarde allí lo vi, cansado, no más de lo normal. El campanillero sentado en aquella banca está. Es un día cualquiera, que más da, frente a frente a Dios niño, que es como el mar, te atrae más en su altar. Pensativo, reflexivo, exclamó. Uf, veinticinco años anunciando llevamos niños ya. Parece que fue ayer cuando posé la rodilla en tierra. Y a estas alturas, ¿qué puedo hacer ya? Seguiréis, seguid caminando hacia el portal. El campanillero le dijo, lo sé, mi señor, veinticinco años llevamos andando ya. Con el alma puerible al niño que lleva dentro, el campanillero le preguntó, ¿aún no es llegada la eternidad? Y dijo Dios, recuerda, campanillero, seguid andando camino que marcado está. El campanillero de nuevo exclamó, renueve entonces tu voluntad. Por cierto, señor, pediste iguales para este caminar y veintisiete somos ya. Que no, que no, cuenta bien, hermano campanillero, que la cuenta es treinta y a mí me da. El señor apostilló, ellos ya no están, su misión terminada en la tierra está. Retornaron a mi casa, esa fue mi voluntad. Los tres a mi derecha están para toda la eternidad. Sus capas de blanco armiño y estrellas brillantes sobre sus hombros están. Por eso no se ven, pero estar, sí que están. Esa también es mi magia para la Navidad. Lo saben y cada Navidad preguntan, señor, ¿podemos bajar ya? Y yo les digo, id, hermanos campanilleros, y juntos cantad al rey de los cielos al lote de mi heredad. Mira, campanilleros, cuando notéis que hay un cántaro que suena más, cuando la masa que empuñéis del bombo de pronto veáis redoblar, cuando la bandera campanillera al viento ondeando al frente está, ya lo sabéis, hermanos, que ellos tres también están. Sus espíritus son libres, no se ven, pero estar, están. Un mandamiento os doy. Sed, hijos míos, mensajeros de paz. Por muchos años más hay un mundo moribundo y roto que sangrante lleva su caminar. Allá donde haya guerra, paz habréis de llevar. Allá donde el hambre y la tristeza, rostro de lágrimas ve a frotar, con un saco de arroz, de ese que te ablanda y cura el dolor, el que viene del país de la Navidad. La vida con amor proclamad, antorchas que le iluminan todo, Dios de bondad. Al vientre estéril que sabía no da, llevarle consuelo en su diario penar, por no poder poner entre sus brazos su cuerpo a amamantar al niño que sería de su heredad. Al no nacido, al que han matado ya, también tocad, que ella al sentir el vacío en sus entrañas, consuelo podrá hallar. Proclamad la vida, campanillero, esa que Dios nos da. Alegrad almas en pena, aunque seas con humilde compás. Campanillero, coge tu capa, tu sombrero, tu instrumento y por las calles pasad. Anunciad la buena nueva. Campanillero, cantad, cantad, cantad. Campanillero, cantad, cantad, cantad. Y llegó Navidad, nuestra Navidad. Esa Navidad que cada uno de nosotros guarda celosamente en su corazón. Llegan días en donde se agolpan los recuerdos de aquellos que se nos fueron, o esos instantes únicos y irrepetibles que pusieron luz y color a nuestros días. Donde compartir y entregar lo mejor de nosotros se hace aún más presente. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Esta Belén de la Campiña Sevillana, dos colinas tiene. Una, a cual más alta, la otra, a cual más bella. En una, laudes cantan después de los maitines, hora et labora. En la otra, pura algarabía, la vida bulle, que es caza del nazareno. Escrito está, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Familias cristianas, encuentros con Dios, proclamación de la palabra, canción a canción. Navidad, resuenen campanas que San Miguel sus almas guarda. Jefe de los ejércitos de Dios es. Y no hay mejor compañía que la del arcángel San Miguel. Niños, niñas, el camino de la Navidad emprended, alzaos, ponedos en alto, futuro de San Miguel. Belén, ¿lo veis? No todo está perdido, esperanza han de ser. Dios lo tiene preparado, amor fraterno. De los niños de la tierra, hermano ser, compartir vuestros regalos, compartir la misma fe. Volad palomas, pajarillos volad, batid alas de paz, que donde haya guerra, vosotros, vosotros, paz llevar. Cantar a Dios, pajarillos cantar. Coro parroquial de San Miguel. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Por debajo del arco del portalito se descubre a María José y al niño ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre papas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, peridito del alma! La vida es fecha peinar, entre cortina y cortina, los cabellos hombre, el peine de trata fina, Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por delas de hondas ríos. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por delas de hondas ríos. Navidad en el calabando y tendiendo en el romero los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por delas de hondas ríos. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por delas de hondas ríos. Arre borriquitos, arre burro, arre, arre borriquitos que llegamos tarde. Arre borriquitos, vamos a ver que mañana hay fiesta y a todos también. Campana sobre campana, y tome campana una. A tomate a la ventana, de la bandiño en la cuna. Belén, campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. Campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. Campana sobre campana, y tome campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. Campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. Campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. Campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. Campana de Belén, que los ángeles tosan, que nueva nos traeré. de otra manera, quiero agradecer la participación de ellos. Un presente entre ellos, que a partir de ahora tenéis un cachito del coro de Campanillero también en vuestra solapa. Ahora os pasarán y os lo darán. Un fuerte plazo para ellos. Gracias. 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 De la Campiña Sevillena vengo, María, haciendo el camino hasta tu portal. A presentarme vengo a tu casa, con el zurrón vacío, con los pies cansados, con el alma llena. Gracias te doy por abrirme tus puertas de par en par. Me hundó la paz de la besana, pues al observar la misma en calma está. Cae la tarde, la luna se sube a su pedestal. De la Campiña Sevillena vengo, madre, haciendo el camino hasta este portal. Gozo encuentro. Alegres voltean las campanas. Anuncia que el pastorcillo divino cerca está. María está de parto y en ese compás marchen hacia cerca hasta el portal. Mañana la noche es larga. Una cuna de estrellas preparada para recibir al Dios vivo, pastorcillo divino, rey de la humanidad. De la Campiña Sevillena vengo, María, haciendo el camino hasta este portal. Marcheneros vienen conmigo, un coro de hombres de remansa paz. Vienen dispuestos al niño a adorar y sus mujeres preparadas están. Ellas saben también de partos, María, te quieren ayudar. Una nana para el pastorcillo traen. Un piropo para este niño que está al llegar. Cantad, hombres de paz, cantad haciendo con paz. Cantad, hombres de paz, postraos a sus plantas. Hincad las rodillas a tierra para este príncipe de la paz. ¿Qué tenéis, los pies cansados? El zurrón vacío, ¿qué más da? Tenéis el alma llena y la voz para cantar. ¿Para qué queréis más caudales, hombres de paz? Campanilleros del manchón, habéis llegado ya. Postrad rodillas en tierra, adorad, renovad vuestro juramento. Coro del manchón, cantad, cantad, cantad. Erra un pobre portal fue a nacer, que muere el trono de Dios, es por eso que nace en Belén, aunque el herido de Dios, aunque el herido de Dios. Pon, pon, ¿quién va? Son los pantocillos que van al portal, pon, pon, ¿quién es? Son los reyes magos que van a beber, son los reyes magos que van a beber. Y después que David en Chalú, dudan que no se coge, pues María prefiere Jesús, y no se quiere Emanuel, y no se quiere Emanuel. Pon, pon, ¿quién va? Son los pantocillos que van al portal, pon, pon, ¿quién es? Son los reyes magos que van a beber, son los reyes magos que van a beber. Oro puro le ofrece Belchón, incienso lleva la paz, y no indica el portal del tubo, el bueno de Balsasá, el bueno de Balsasá. Pon, pon, ¿quién va? Son los pantocillos que van al portal, pon, ¿quién es? Son los reyes magos que van a beber, son los reyes magos que van a beber. ¿Con quién va? Son los patosillos que van al portar. ¿Con quién es? Son los reyes magos que van a beber, son los reyes magos que van a beber. ¿Con quién va? Son los patosillos que van al portar. ¿Con quién es? Son los reyes magos que van a beber, son los reyes magos que van a beber. Son los reyes magos que van a beber. Venga ya, se conoce a los campanilleros que quieren cantar, las canciones y con flamera navidad. Vuelven ya, por recuerdo de cuando era niño, la ilusión, el amor y el cariño que nuestros padres ponían de portar. ¡Canta, se fríe! Y vive con nosotros la dulce navidad. El silencio murió, una estrella brilló y se expulsó. Un niño está llorando, ha nacido el reventor, vayamos todos a ver lo que nos espera el niño de Dios. En Navidad, por fin el día llegó, cantaremos a niños canciones de cunas de paz y de amor. Campanilleros, coge la bufanta, la abrigo, el sombrero y el arregate. Que nos vamos a cantar. ¡Incantar! Instrumentos, la granza y compás. Esta noche vamos a cantar, la familia de amigos que quiera escuchar. Un niño está llorando, ha nacido el reventor, vayamos todos a ver lo que nos espera el niño de Dios. En Navidad, por fin el día llegó, cantaremos a niños canciones de cunas de paz y de amor. Campanilleros, coge la bufanta, la abrigo, el sombrero y el arregate. Que nos vamos a cantar. Y templar, instrumentos, la granza y compás. Que esta noche vamos a cantar, la familia y amigos que quiera escuchar. Que esta noche vamos a cantar, la familia y amigos que quiera escuchar. Que esta noche vamos a cantar, la familia y amigos que quiera escuchar. ¡Aquí! 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 Yo tengo un gallo blanco,ängdilatero,éjjéjéjéjéjéjéjéjéjéeeejéjéjéjéjejééjéjéjéjééjéjéjéjéjéjéjéjéjéj Que cuando el alma duerme, canta primero Cuando rompe la noche, su agudo canto ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere? Cuando rompe la noche, su agudo canto Por nada cambiaría, mi gallo blanco Por nada cambiaría, mi gallo blanco Porque la noche bendita Porque la noche bendita Cuando rompe el reventón Ayer a la medianoche Mi gallo blanco canto El gallo cantaba, el gallo canto Cuando el gallo cantaba, anunciaba la gloria de Dios El gallo cantaba, el gallo canto Cuando el gallo cantaba, anunciaba la gloria de Dios Mi gallo cantaba, el gallo cantaba, la gloria de Dios Ayer a la medianoche En la sierra se llenaba de canto, no se puso en la sierra su ángulo cantor. Que la noche en el silencio del Jardinero, que quede, que quede, que quede, que quede, que quede. Que la noche en el silencio del Jardinero, alegría y victorioso, canto de nuevo, alegría y victorioso. Canto de nuevo y al resplandor de una estrella y al resplandor de una estrella el arroyo va de amar. El señor del oliente que al rey de rey de buscar el gallo cantaba, el gallo cantó, cuando el gallo cantaba anunciaba la gloria de Dios. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Bueno, no hace falta decir fuerte aplauso, ¿no? Ya... Vamos a ver, van a hacerse pues evidentemente un pequeño hermanamiento, van a intercambiar presentes y también llevarán la seña en el pecho de un poquito de coro de campanillero para que ellos también de alguna manera pues sintonicen con ellos y haya buena armonía. Música 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 de El Manchón, para que sean distintos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro coro hermano de El Manchón. El regalo es precioso, es un taller, pero el mejor regalo que nos hacéis siempre es vuestra compañía, vuestra presencia y vuestra disponibilidad siempre para allá donde os llamamos. Ahí estáis los primeros. Por eso somos coros hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. San José. Música 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 El sol le dijo a la luna, ¿qué tienes luna lunera? ¿Qué tienes que tan angustiada estás? ¿Por qué? Mira, lunera luminosa están las besanas, las tierras de labranza quietas están. Música 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 Pero permitidme contaros una pequeña historia. Una historia de cómo la Navidad entra en aquellos que son puros de corazón y de cómo un abuelo frente a sus pequeños relata con todo detalle cómo es para él su Navidad. Música 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 fresco y el sol pone brillo a sus capas, ponen rumbo a un lugar donde cada año lo esperan impaciente. Es un lugar donde el coro canta de una manera diferente. Cantan llenos de esperanza y emoción. Es un lugar donde más necesitan de la Navidad. Ese lugar se llama hospital. Y allí, por cada habitación o pasillo, entonan sus mejores villancicos una y otra vez hasta conseguir que el dolor y la pena desaparezcan. ¡Gracias! 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 La tarde transcurre lentamente y los pequeños cautivados y seducidos por las palabras del abuelo, surge rápidamente otra pregunta. ¿Y dónde más van, abuelo? Y él continúa desgranando su historia. Pues veréis. Hay otro lugar donde ellos visitan cada año. Es como una gran guardería. Una guardería especial para abuelos. Porque ellos, los que están allí, son tan especiales, que quienes los cuidan son como ángeles que los vigilan y protegen. Ellos, los abuelos, son los mejores donantes de abrazos y los más largos y sentidos besos. La noche se hace poco a poco presente frente al fuego y el abuelo, ante una pequeña pausa en su relato, observa en sus miradas que siguen expectantes y atentos, esperando impacientes, cuando se oye otra petición unánime. Cuéntanos más cosas, abuelo. Él, con una sonrisa cómplice y sabedor de ese instante mágico, prosigue su historia. En la noche de Navidad, recorren calles y plazuelas, llevando su alegría junto a familiares y amigos, anunciando que llegó Navidad. Porque un niño nos ha nacido, el rey de los cielos que está en el portal. Y caminan en la noche siguiendo un mismo rumbo sin importarles el lugar, con sus capas al viento, entre el tintineo de campanillas y bandurrias al trinar. Armonía en sus voces y un bombo que le lleva al compás. Los campanilleros, por la madrugada, vuelven cada Navidad. ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! Celebramos junto a la Jumosa En su cumpleaños le quiero traer Esta carta de cinco velitas Y esta coprilla que hace años canté Recordamos sus quince años Y os animamos de nuevo otra vez Caminas, caminas, campanillero Pasando años en tu cara se ven Ilusiones y mil mucho esfuerzo Llevando sonrisas la patria de ley Te agradezco mi coro hermano De altísimos años cantando a mi rey Y aquí son mis sueños Conectado 2 de diciembre Y aquí son los pequenos Las ligerias de Jack Y aquí son mis sueños Y aquí son mis sueños Y aquí son mis sueños a nacido ya. Con el sol de los campanineros, el rey de los cielos ha nacido ya. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches a todos. También ha sido una sorpresa para nosotros porque es verdad lo que ha dicho Pepe. Por circunstancias estaba la cosa un poquillo apretada. Pero bueno, lo que pasa es que se han colado y claro, nos han estropeado a nosotros en el principio de… Lo que pasa es que no hay manera. Nos ponemos la telepatía esta que es tan mala y que han cantado justo lo que nosotros íbamos a cantar. Pero bueno, nosotros le vamos a cantar a otro villancico porque me parece que esta noche se lo merecen. Que pasen una noche bonita porque ya se lo dije en su día hace diez años. Le dije, bueno, ya sabéis que nosotros cumpliremos 35, pero vosotros ya sabéis, os esperamos con otros diez más. Aquí están. Aquí están. Otra vez digo yo, aquí están. Esos que no apostábamos al principio, ¿verdad? Aquellos primeros años que no dábamos ni un duro por ninguno de los coros, vamos, incluido el nuestro. Pero aquí han seguido y mirad, mirad qué pandilla tenéis aquí, ¿eh? La buena pandilla. Tenéis que tener cuidado con ella. Os deseamos eso, una feliz Navidad, un feliz año. Nos acordamos de los que no nos pueden acompañar, pero que están siempre con nosotros. Y que larga vida al coro, como diría el César, ¿no? Larga vida. Pues os deseamos de verdad una feliz Navidad y es todo un placer poder estaros esta noche con todos vosotros. Muchas gracias por este ratito. Lo que nosotros habíamos pensado es que por lo menos un trocito, a lo mejor ellos también podían cantar en este villantito. Gracias. Bueno, como no teníamos previsto vuestra presencia físicamente, en el corazón por supuesto que sí, pues para ustedes no hay cuadritos. Pero a ti, Maite, en presentación de los demás, ya os daremos uno a cada uno, sí quiero imponerte este pequeño pin que es el símbolo de nuestro 25 aniversario. Bueno, yo ya tengo unos panes, es el primero que tengo. Sí, pues ya va a tener otro. Tengo una colección, gracias. No lo veis, pero es un bombo, que es muy significativo para nosotros. Y pone aquí 25 aniversarios. Muy bonito. Lo pongo a ti, pero va para todos ustedes también, ¿vale? Muchas gracias. En el llanto de un niño sin padre ni madre, ni nacer a Dios acompañado por ángeles. En la soledad del anciano temeroso y desvalido, ni nacer a un niño del mismo Dios vivo. También nace de María el divino Redentor. Muchos pasan de largo, otros cambian su doctrina. ¡Hacen de mi niño un juguete más! Pero se equivocan para mirarte a los ojos, ya descubren que es otra tu verdad. Hoy no somos pastores, nos llamamos peregrinos. ¡Aquella gente que necesita nuestra comprensión! Si quieres ser figurista en el portal, eligre la que quieras y representala. Si quieres ser figurista en el portal, elige la que quieras y representalas y verás, y verás cómo encuentras tu forma de crecer, al darte a los demás. Si quieres ser figurista en el portal, elige la que quieras y representalas, lleva la leche, visita la anciana, entrega del marido un poco de tu amor. Porque trabajar para otros, rezar por los otros, servir a los otros, ayudar al necesitado, consolar al que ha llorado, o alegrarle con el canto. Si quieres ser figurista en el portal, elige la que quieras y representalas, de un buen padre, humilde madre, ejemplo de hijo o el güey, que solo da calor. Porque si te das a los otros, te entregas cuanto tienes, esos dones te posees, ya tendrás tu portal. Si quieres ser figurista en el portal, elige la que quieras y representalas, ese es nuestro portal. ¡Gracias! Bueno, como ha dicho mi compañero Pepe, la verdad que ha sido una sorpresa muy grata. No nos esperábamos este detalle por parte de ellos. Además, en parte lo deseábamos, que estuvieran aquí con nosotros. Y ya que ellos han traído esa tarta, ese pastel, yo en este 25 aniversario, lo primero que quiero deciros es agradecer a todos los que estáis aquí compartiendo con nosotros en este día tan especial. Pero yo creo que les falta la guinda a ese pastel. Y la guinda yo pediría, por favor, que las mujeres, madres, hijas, hermanas, que son miembros de este coro de campanilleros, suban al estrado y canten hoy con nosotros. Así que, por favor, pido un fuerte aplauso para ellas que suban al escenario. Gracias. 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 Bueno, yo creo que no le han hecho nada mal, ¿eh? Ha encantado maravillosamente bien. Bueno, ya que la tenemos aquí, y ya para cerrar este acto, lo vamos a hacer con el Popurré. Son villanciscos populares donde, de verdad, os pedimos también que vosotros participéis, porque la mayoría de los villanciscos lo conocéis, y también invito tanto al Coro de San Miguel como al Manchón a que accedan al escenario y cantemos todos juntos, tanto el público como todos los que hemos intervenido en este 25 aniversario, el Popurrí. Así que vamos a darle pie a esa entrada de Nochebuena y disfrutemos de esta Navidad. Y, por supuesto, nos gustaría que el Coro de la Piedad también estuviera aquí con nosotros. No sé cómo vamos a caber, pero seguro que cabemos todos. Así que el Coro de la Piedad, por favor, también, que se acerquen. Y aquí tenéis a los protagonistas de la noche. Un fuerte aplauso para ellos que se han portado maravillosamente bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo es? ¿A ver por el micrófono? ¡Empecemos las cuerdas por aquí, por ahí, por ahí. ¿Pues está subiendo? O meted pelos por detrás si queréis. ¡Es una baja y el hueco delれる! ¡Así está unw presentado! Bueno, pues antes que nos desmadremos, porque el popurrí no solamente lo vamos a cantar nosotros y los coros que nos han acompañado. También queremos que vosotros desde ahí, con palmas, con los cantos son villanciscos populares y nos encantaría que nos acompañase. Antes de despedirnos, pues daros las gracias por vuestra asistencia, porque la verdad que con vuestra presencia aquí no solo nos sentimos muy arropados, sino que también porque se percibe muy queridos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para nosotros. Bueno, también queremos tener un pequeño detalle con el presentador del acto, que creo que ha sido una presentación muy entrañable, muy digna. Y quién mejor que él, porque él también fue fundador, componente fundador de este coro. Así que, Antonio, por favor. Le vamos a imponer también el símbolo de nuestro 25. 25 aniversario. Nadie mejor que él, como he dicho, porque fue componente fundador, para que lo luzcan sus olas. Bueno, pues ya estamos preparados. Así que, de verdad, os pediría que compartáis con nosotros este villancisco. Y en nombre de todos los que aquí están en este escenario, desearos de verdad que esta Navidad sea maravillosa, que la felicidad entre por siempre en vuestros corazones y que esos reyes magos que muy prontito llegarán a Marchena os traiga, os traiga de verdad lo que tenéis en vuestro corazón y se cumplan vuestros sueños. Muchísimas gracias a todos y feliz Navidad a todos. Gracias. 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 Gracias.